Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el piloto alemán Nico Hülkenberg porque las posibilidades de que Nico Hülkenberg consiga un asiento para 2021 en Red Bull son muy tranquilos y bueno, como sabemos el corredor alemán asegura que no está en su mano y que está manteniéndose a la espera pero quiero decir antes de comenzar a revisar este artículo noticioso que yo estoy apostando a que Checo Pérez o sea Sergio Pérez corra en Red Bull para el año siguiente 2021 así que yo apuesto por el mexicano para que él corra junto con Max Verstappen en la Fórmula 1 el próximo año en Red Bull y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, a falta de que solo quedan 3 carreras para que termine la presente temporada 2020 de la Fórmula 1 el equipo Red Bull Racing continúa sin deshojar la margarita para su segundo puesto para el año siguiente bueno, como sabemos el alemánico Hülkenberg confirmó que aún sigue siendo una opción pese a que todo está más tranquilo y relajado que nunca durante estos tiempos bueno, luego de sonar para los puestos de varias escuderías de la parrilla como por ejemplo Haas o Alfa Romeo parece ser que a falta de solo un mes para que termine la actual temporada la única opción real para Hülkenberg cuando regrese a la Fórmula 1 en 2021 sería Red Bull aunque con rivales de la talla como el mexicano Sergio Checo Pérez o el tailandés Alex Salvo no lo va a tener fácil bueno, estas fueron las palabras del corredor alemán para el medio motorsport.com acerca su futuro, por supuesto que espero regresar pronto pero no hay nada más sobre lo que informar en estos momentos todo está muy silencioso en este momento creo que pasará un poco antes de que haya una claridad final bueno, por otro lado, el competidor alemán reconoció que sus opciones ahora mismo son bastante más reducidas que hace algunas semanas y esto fue lo que dijo las piedras han caído para la mayoría de los equipos las cartas están puestas sobre la mesa tuve mis dos oportunidades de competir este año y lo hice lo mejor que pude bueno, pese a todo Hülkenberg se mostró completamente positivo respecto a sus opciones para el futuro aunque reconoció que no todo va a depender de él solo puedo decir que por supuesto estoy en contacto con las personas que importan pero no todos los días ahora tampoco todas las semanas estoy bastante relajado, no está en mis manos y por último el corredor alemán explicó que está muy emocionado y con ganas de mostrar todo su talento si consigue regresar a la máxima categoría para el año siguiente estoy en espera por así decirlo y por supuesto espero que haya una oportunidad para regresar estaría muy motivado y con muchas ganas de hacerlo pero solo necesitamos un poco de paciencia hasta que se tome la decisión final y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao